Bien, la novedad es que el estudio jurídico que estaba defendiendo al municipio presentó la renuncia y expresa incluso una nota de renuncia que se le dio al Consejo Deliberante, que renuncia por que el presidente presentó un convenio transaccional sin consultar los anillos, en el cual, digamos, juega totalmente en contra de los intereses de la defensa del municipio. Por eso quienes la defendían dicen que en estas condiciones no podemos defender al municipio, porque si la cabeza del municipio hace un papel mediante el cual reconoce la ocupación, no tiene sentido todo lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros, bueno, esta es la lectura que hacemos nosotros, creo que es bastante literal lo que se desprende de su nota. Nosotros entonces, porque esto llega el viernes al Consejo Deliberante, el lunes pedimos que se llame a sesión especial. La sesión especial para tratar este único tema porque es un tema muy grave. Y en este tema lo que nosotros queremos son determinar una serie de puntos. Queremos determinar, primero, escuchar a los abogados renunciantes, que nos expliquen exactamente por qué renuncian y qué quiere decir esto que ellos plasman en esa nota, o sea, cuáles son los alcances de esto que dicen que el intendente, digamos, hace. Y, bueno, eso es punto número uno. Después, punto número dos es que el intendente explique, siempre con la presencia de las partes, por eso tiene que ser especial la sesión. El intendente explique por qué hace este convenio transaccional, que lo hace justamente para el Día de los Inocentes, para el 28 de diciembre, cuando ya se estaba cerrando el expediente antes de ir a sentencia, a juicio, y dándole un último elemento buenísimo para la otra parte, digamos, para la parte que demanda el municipio. Bueno, entonces es preguntarle al intendente por qué lo hace, quién lo asesoró, quién le hizo la letra de ese convenio transaccional, que claramente está redactado por él. Y, bueno, tercero, sugerimos que se haga una comisión investigadora nuevamente. Antes se hicieron otras comisiones que no eran... Nosotros ahora estamos proponiendo una comisión investigadora profunda, que veía todo el tema del expediente de tierras de la familia Leiva. Y, bueno, hay todo lo que corresponda como para llegar a un resultado correcto. Esto lo hacemos porque nosotros también, como vos planteaste en la pregunta, entendemos que hay que regularizar las tierras de los viejos pobladores, de todos los viejos pobladores, hacérselas fácil. Y, digamos, esto es una deuda que tiene el municipio de Loyo, con quienes ocupan tierras de hace muchísimo tiempo. Pero hay un límite. O sea, hay que hacerlo correctamente. Hay que hacer lo que corresponde. Hay que hacerlo justo. Hay que hacer lo que está documentado. En el caso de la familia Leiva, y no lo digo yo, sino que lo dice también la ordenanza que está siendo demandada, que es la 81 del 2015, la familia Leiva tenía derecho de ocupación por 50 hectáreas de invernada, acá abajo, digamos, en la cercanía del cementerio, y 50 hectáreas de invernada sobre la cordillera, sobre el cordón oriental del Titriquitrón, al lado de la laguna Espejo. O sea, tenían 100 hectáreas. Y hay muchísimos elementos dentro del expediente que corrobora esto que estamos diciendo. Y sobre estos elementos se basa la ordenanza, esta 81 del 2015, que es la que demanda la familia Leiva. A ver, vos decís que tenés 1.000 hectáreas. ¿Para qué tenés 1.000 hectáreas? Porque el municipio te da 1.000 hectáreas para que vos tengas animales, ponele. Bueno, ¿cuántos animales tenés? ¿Es real o no es real? Bueno, explotación forestal. Mostrame la documentación que dice que vos realmente... Porque si no, nosotros presumimos que hay un interés de un negocio inmobiliario. No lo presumimos porque somos paranoicos. Porque justamente el otro día estuvimos con una persona que compró ahí un lote de 1.000 metros a 10.000 dólares. Un lote de 1.000 metros a 10.000 dólares. Claro. Y esa parte en este momento, si se adjudica en venta, el municipio va a cobrar 480 pesos por hectárea. O sea, vos fíjate que si 1.000 metros vale 10.000 dólares, la hectárea se está vendiendo 100.000 dólares, la hectárea que están pagando 480 pesos, que son 24 dólares. Claro. Y esto es lo que decís, el Estado municipal. Que ayer, viste que fuimos a la sesión de Consejo Deliberante, en esa sesión se trató, se arancelan, ahora se van a arancelar las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas de Pascual Ponce, las de los barrios se van a arancelar. Se aprobó ya en el Consejo, siempre en alusión a la crisis económica. Antes, sobre fines del año pasado, se aranceló todas las actividades en el gimnasio. Ya antes, los talleres, los talleres que contienen a los jóvenes, que capacitan, todo esto se está arancelando con la excusa de que el municipio no tiene un mando. Pero, por otro lado, el municipio tiene esta otra cara, que es que regalo a las personas vinculadas al poder. Porque acá no es la familia legal. Está claro que nosotros entendemos que el vecino, el viejo ocupante, tiene el reclamo que debe ser respetado, pero sobre ellos se arma una trama, un negocio que queremos desactivar absolutamente. En balance, entonces, ¿qué es lo que pasó ayer en esta sesión especial, Paul? En la sesión especial... No, no, ayer se hizo una sesión ordinaria en la que se trató el pedido nuestro. Claro. Y el Consejo decidió no avanzar con la sesión especial. El Consejo está firmemente defendiendo y poniendo un manto como para que no se vea nada de esto. El Consejo no quiere comisión investigadora. El Consejo no quiere agarrar el expediente. El Consejo quiere que este negocio siga para adelante. Y nosotros estamos interesados en que el pueblo de Lucha esté al tanto de lo que está pasando. Porque acá estamos hablando de que se está enajenando el patrimonio municipal. Se está enajenando una fracción de tierra enorme, que es lindera y que también tiene todos los caminos que van a dar a un espejo. Eso es lo que tenemos que estar atentos.